Dueños de vehículos que resultaron afectados por consumo de combustible presuntamente alterado en la T Estación de Servicios Gasolinero SADCB, ubicado en el crucero de Brenamiel, protestaron nuevamente de manera pacífica luego de que la empresa incumplió con el plazo al que se comprometió para resarcir los daños ocasionados. Con pancartas en mano, las y los afectados mostraron su inconformidad debido a que no hay una respuesta de la empresa y consideran que el objetivo es cansarlos para que desistan de su demanda. Luisa Mora, uno de los afectados, explicó que quienes hicieron presencia en la gasolinera cumplieron con los documentos y dictámenes realizados a sus unidades para comprobar los daños, los cuales algunos ya pagaron y demandan el reembolso. Lo que pedimos es la reparación de los daños a nuestras unidades de motor. No estamos pidiendo otra cosa más, no estamos pidiendo dinero por el tiempo que estamos aquí. Simple y sencillamente, pues nosotros tenemos aquel respaldo de lo que nos están cobrando las agencias. De su lado, Slim Manuel detalló que se firmó un acuerdo con los delegados de paz del gobierno del Estado y el representante legal de la empresa, pero simplemente no ven interés para hacerse responsable. Por ello, detalló que están considerando interponer demandas legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y ejercer presión en la Procuraduría Federal del Consumidor para que atienda su caso. Profeco, no nos querían como tal levantar la queja porque nos decían que eso iba a ser muy tardado, que querían conciliar. Hasta el momento no se ha logrado nada, tampoco Profeco nos ha dado la pauta de llamarnos y darnos el seguimiento necesario. También estamos pensando ya actuar vía legal a través de la Fiscalía y empezar a intervenir, a interponer los recursos legales necesarios para darle seguimiento. Asimismo, Patricia Zárate dijo que son más de 40 afectados, pero al menos 21 ya cumplieron con documentos y piden el pago inmediato, toda vez que sus unidades son su herramienta de trabajo. Los vehículos son nuestro medio de transporte, con ellos trabajamos. Entonces, como ya bien dijeron, el pago asciende ya a son miles de pesos. Claro que sí, depende mucho del vehículo del año. En tanto que el señor Miguel Ángel Solana sostuvo que en su caso el dictamen mostró que el combustible estaba contaminado con diésel, lo que le provocó daños costosos a su unidad, pero el dueño de la empresa se escuda que buscan obtener otro beneficio. Entonces, no es posible que el dueño se escude o piense que inventamos cada uno de nosotros si determinamos reunirnos para sacar y componer nuestras unidades, si todos comprobamos el consumo de dicho combustible con la nota de la gasolinera. Para Noti 13, Alondra Olivera